¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es una de las piezas claves, es el Observe, el que se mantiene también aquí en el enfrentamiento de cada partida de Jiris, mi estimado Mata. Así es, Niarlita. Bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de ti, de lo que generas al interior de toda la producción aquí en Azteca. Bueno, pues yo soy el Observe principal, soy básicamente como un camarógrafo, ahí de estadio normal, pero yo me enfoco principalmente en las tomas personales, seguir al jugador, seguir la acción y buscar que sea la mejor toma posible. Muy bien, mi estimado Ángel, la verdad es una labor muy importante, la verdad es el Observe principal y todo lo que la gente, la comunidad está viendo en las transmisiones, es importante para poder estar llevando a cabo las mejores jugadas, las mejores expectativas. Pero, señores y señores, Ángel no está solo, también tiene un backup, un buen compañero, un buen teammate. Claro. Y es el buen Eric, alias Speck, que también que pase por acá el Fulanín para poder estar presentando, que nos habla muchísimo de lo que hace mi estimado Mata. Así es, bueno, pues un saludo mi buen Eric Speck, como bien comentas, el segundo a bordo, el segundo a mando, y Eric, cuéntanos un poquito acerca de tu labor al interior. Bueno, básicamente soy el segundo observador, la diferencia es que yo me encargo de las tomas aéreas, es el que busca los asesinatos, las explosiones de granadas, de boomers, los headshots incluso, y todo esto es gracias a la comunicación que tengo con Ángel, porque gracias a él sé en dónde ubicarme, cómo ubicarme y traerles las mejores jugadas. No, y la importancia de la comunicación del buen Ángel y del buen Eric, ¿por qué? Porque a final de cuentas es una mancuerna, que si estamos en un enfrentamiento, una gunfight, digas en kiosco, digas en cine, tenemos otra perspectiva, y aérea también es importante, ya que se ven las rotaciones de cómo van a estar enfrentándose los equipos. Hermanas y hermanos, aquí el equipo de Observers, y también vamos a presentar a alguien muy importante. Claro. Créanme que este chico le da toda la esencia, el jugo a nuestras plecas, al diseño, a la imagen de la producción. Que pase para acá el buen Joe, Joe Cule, digo yo, este muchacho que es de Motion Graphics y que hace un excelente trabajo porque no es cualquier cosa, Mata. Claro, no es cualquier cosa, no todos tienen toda esa gran capacidad. Joe, 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 cuéntanos un poquito acerca de ti. Pues realmente es lo que ustedes comentaron, le doy vida como a todos los diseños para incorporarlo a las transmisiones, ya sea plecas, sweepers, género 3D, y es pues todo lo que es animación para transmisiones. Pues ya lo tienen, hermanas y hermanos, habemos más. Hay camarógrafos, hay producción que también ustedes no conocen, ya se dará la ocasión, pero del lado del Motion Graphics y el buen Joe tenemos a los Spectres, Eric y Ángel, y bueno, nuestro maquillista también Karime Cabrera, mi estimado Mata. Don Bebé, hay sorpresa, porque en la casa de ACK Sports nadie les avisó, pero tendremos un enfrentamiento muy interesante y Don Bebé nos va a explicar de qué se va a tratar la contienda. Dinos, Don Bebé. Tenemos una dinámica muy divertida entre casters contra los muchachos de producción. Aquí también nos divertimos en Azteca, no todo es mayor, hermanos. Así es, vamos a jugar un 3 contra 3 en el modo de juego de escalada a un mapa, 5 ronditas y a ver quién es quién. Aquí nos vamos a medir los jamotes entre casters y la buena producción. Esta contienda se va a poner interesante. Tenemos a toda la producción, tenemos a la mesa de expertos. Vamos a ver si como narran juegan, vamos a ver si como trabajan detrás de cámaras también están dándole muy buena acción al público. Así que, ¿qué les parece? Señores y señores, los invito a que pasemos ya a la Gaming House y darnos en la torre con estos buenos enfrentamientos. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Señoras y señores, llegó el momento de la verdad, los catorrazos se armaron en Azteca de Esports, porque creo que esta Gaming House va a reventar. Vamos a darle lo suyo al buen Joe. Tenemos a Karime y, bueno, uno de los espectadores, el main inspector. Tenemos a Ángel Pero, tengo de la mano acá al buen Mata Omega, a mi extremo, a el queísimo Don Baby y Servietta Betruchi, para ver si como Castan juegan. También lo incluyo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va, porque dicen los de producción que van a estar traigados. Así que, ¿qué les parece si vamos a estar comenzando esta partida justo en estos instantes? ¡Venga, vamos a arrancar la partida, chabacos, hermanos! ¡Venga, contamos! ¡Vamos a darle! ¡Venga, venga! ¡Échenmelos, échenmelos! Espero que terminen con ese ánimo, ¿eh? Ya veremos si nos dan una tunda tremenda. Betruchi, di lo tuyo. ¡Venga, Angelito! Porque a ver si como trabajas de Specter, juegas Gears. Así que vamos a darle con todo. También Joe es el... No voy a decir manco, Joe es alguien que está empezando a jugar, así que vamos a darle chance. ¡Sobres, sobres! Veremos, veremos qué pasa. ¡Venga, Mata, venga, Don Baby! ¡Suerte, suerte, equipo, castes! ¡Suerte, amigos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, Don Baby! Ya sabes que sus posiciones. ¿Dónde vas? Cada quien posiciones, cada quien posiciones. Venga, mira, ahí va un cliente. ¡Es Javo! ¡No tengo línea, no tengo línea, eh! ¡No tengo línea! Al centro se está cruzando uno, eh. Tengo tres en pabellón. ¿Está marcado ahí? Abajo, abajo, abajo. Venga, 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 venga. Caio yudo arriba, Betrú. ¿Quién captura B? Ok, perfecto. Ya voy, ya estoy capturando, doy vuelta. Uno abajo, uno abajo. Llévele por la espalda, lleve por la espalda, carnal. ¡Le lo llevo! ¡No, Caribe! ¿Dónde estás, Caribe? Ay, Luis, lo siento. ¡Lo siento! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lo mirando parece que sí sabe jugar el canal! ¡Esto no trae nada! ¡Fuera, para abajo, para abajo! ¡Esto, chavos, no trae nada, caray! Yo diría que cada quien es su chambelán, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Trae hard, por cierto, por ahí creo que cada quien se llevó sus puntos, pero de compensación los que da el juego. Esperemos que puedan meter algo de daño, ¿no? ¿Qué pongo, chavos? ¿Qué pongo? ¿Ya nos vamos directito a la arma a joder? Lo que tú quieras, hermanito. ¡Puélvete, Farnice! ¡Métele! No, pero ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí, sí, métele! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Sin miedo al éxito! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Venga, 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 venga. Vamos a ver qué ponen. ¡Ah! ¡Capitán Ángel! ¡Capitán Ángel se hace presente! Vienen hasta coacheo. Eso, ni siquiera los gasters lo tienen, hermanas y hermanos. Quieren tomar ventaja. ¡Bronza! ¡Se volvió loco! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Rífate, eh! ¡Rífate, papi! Voy por ese sniper, ¿eh, chavos? ¡Date, date, date! ¡Aguados! Cada quien igual, misma línea. Dale, voy a mid, voy a mid. ¿Quién va a ser mi chambelán acá? ¡Estoy conmigo! ¡V, v, 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 v! ¡Ya me voy para atrás! ¡Ya regresate, papi! ¡Ojo ahí en mí, ojo ahí en mid! Tengo dos en mid, tengo dos en mid. Está dañado, está dañadito, está flojito. Tengo uno aquí. ¡Abajo! ¡Pabellón! ¡El jabo! ¡Está marcado, está marcado! ¡Adiós, jabo! ¡Cayó, cayó, 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 cayó! ¡Adiós, otro! ¡No, hombre! ¡Estos chavos no traen nada, eh! ¡Estos chavos no traen nada! ¡Estos chavos no traen nada! ¡Cierra, mata a punto! ¡Cierra, mata a punto! ¡Cierra, mata a punto! ¡Métete a punto! ¡Métete a C, métete a C! ¡Vamos a encerrarlos! ¡Nos vamos por trícap, nos vamos por trícap! ¡Uy, tiene spawn protection el chavo, eh! ¡No van a llegar, no van a llegar, no van a llegar! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya van tan solo dos rondas y no se deje que respiren los carnalitos de producción! ¿Qué está pasando, mata? ¡No, esto chavos no traen nada! ¡De verdad estoy entendiendo muchas cosas! ¡Ya estoy entendiendo por qué en realidad toman malas decisiones a la hora de enfocar jugadores! ¡Caray! ¡Nos vamos tranquilitos! ¡No, hombre! ¡Puras fallas, eh! ¡Puras fallas! ¡Hasta están callados! ¿Dónde están los ánimos? ¿Qué pasó? ¡Muchachos! ¡A ver, Javo, ya! ¡De una vez! ¡Necesitamos el cambio, cambio de jugadores! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Voy por ese sniper, Matita! ¡Te hago compañía! ¡Voy con granada, papi! ¡Que no me extrañes, no me extrañes! ¡No hay nadie, pero tú date, güey! ¡Vas, levántate! ¡Estos compadres ni salieron, eh! ¡Tenemos uno en home de ellos! ¡Ahora sí están protegiendo home! ¡Me van a bajar! ¡¿Qué pedo?! ¡No, cayó mata! ¡¿Qué pedo?! ¡Cayó mata! ¡¿Qué pedo, güey?! ¡Caye el primer caste! ¡Ah, no, está filtrando home, güey! ¡Sí, mata! ¡Tienes que recuperar home! ¡Voy home, voy home, voy home, chavos! ¡Tranquilo! ¡Quédate acá, quédate acá, quédate acá donde! ¡Aguántame, aguántame! ¡Apullar al buen mata! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ya cayó! ¡Quédate acá! ¡Quédate mi chavo! ¡Quédate mi chaco! ¡Oh! ¡Se volvieron a llevar a Matita! ¡Va, va, va! ¡Es que traía Lancer! ¡Traía Lancer! ¡Échale ganas, carnalitos! ¡Yo acá defiendo! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Viene la tricap! ¡Se viene la tricap! ¡Chavos! Tres por cero Buenésima Te vamos a mostrar rondas a Lilo Y producción no encuentra ni por donde Le están lloviendo los palazos No hay forma Amigos, bien defendido Matita, el pelón versus Javo Te trae medio acá Y consta que tienen una ligera ventaja Que algo le pasó a mi juego Y no estoy viendo Don Bebé, quiero que voltees a ver esto No veo dropshot No veo diaper No puedo agarrar ningún arma No puedo agarrar Y no puedo agarrar ni siquiera las armas de poder Están deshabilitadas Está bien Ahí van granadas de frag Vamos a minar este mapa de armas Pues el Magus no hace la magia Bueno, es uno, no es uno Falta todavía por aquí Venga Así que el juego me pone la situación Para obviamente estar Participando con puras armas estándar Venga, vamos a ver cómo sale esto La misma, eh Claro, claro Misma energía, chavos Venga Misma energía No hay nadie Ey, ey, punto B Punto B Ya tienen dropshot Ya tenían ¡Ah! No, le di en el pecho La he regao La he regao, tíos ¿Te traes sniper, bebé? Obvio Ando cazando al dropshot A ver si no me la aplica, eh Van ir a home, eh Si no pidan allá van a ir a home Tienen granadas también Abajo ¡Vámonos! No sé quién estoy ejecutando Pero lo estoy disfrutando Nos están quitando Home, chavos ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Oh! ¡Murió el segundo cátero! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Buena! ¡Hambre! Estos chavos, mira Buena, buena, buena ¡Let's go! ¡Una ronda más! ¡Venga, venga! ¡No, esto chavo! Así de plano Si quieren cambio Es momento de realizarlo Y si no seguimos con los catorrasos, eh Ya son cuatro por cero Queda medio tiempo, eh ¡Pónganle unos drones! Yo no te más digo Pura humildad, mis hermanos Sabemos que es puro cotorreo Pero aquí alguien apostó Algo muy importante No lo vamos a decir Así que hay que seguir con este show Hay cambio por parte del equipo de producción Tenemos un cambio Pero ya lo trajeron al 4-0, caray ¿Eh? Ok, perfecto Hermanas y hermanos Como no pudieron, tuvo que salir Ángel Y en este momento entra el buen Eric El buen Speck Para ver si pueden ganar Aunque sea una ronda, compañeros La de la honra Algo que tenga que decir producción en este momento Ok, no quiero quemar a los jugadores Pero dice producción que les demos chance Así que pues nos vamos a dar chance Pero ¿Cómo le hago? A ver Ay, no puede ser No ¿Dónde está? ¿Cómo le voy a dar chance? A ver ¿Cómo le voy a dar chance? Si se mata solo No puedo hacer nada más producción ¿Qué manera de perder es esta? ¿Estás conmigo, papi? Aquí ando, aquí ando, Matita Aquí ando Sale, ponte chifón, eh Ay, perdón Tranquilo, tranquilo ¿Qué pedo? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Me mataste a mí, güey Sí, ya Se armó Se armó Venga Vamos por Vamos por El Eric Vamos por Speck ¿Dónde está Speck? Esa Speck anda muy acá, ¿no? Producción ¿Puedo ganar o me dejo perder? Ay, me mató Karime Ojo Muy bien Cuatro por uno Mata No se va a dejar Mata No se va a dejar Míralo, míralo, míralo Uy, lo que fallaron Producción Yo no estoy jugando Perfecto Os voy a bailar en su casa A ver quién viene Voy a moverme tantito Suavizón, suavizón Ahorita que agarramos a uno Los ejecutamos Ah, caray Uno fuera Oh No, esos fueron malos callouts Vengan por mí Que me va a hacer bullying Párame, párame Párame, no ¡No, no, 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 no ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! ¡Vay! Un pellizquito Un pellizquito en la nalguita Para que se levante ¿Qué tal esa serruchada? Un buen rasurado de joroba ¡Quítese usted! ¡No! ¡Ándele! ¡Ándele! Por traidor todavía que te levanto Méndigo, no puede ser Sacaron la de la honra Esos muchachos ¿Quién sabe? ¡Se viene el comeback! ¡Se viene el comeback! ¡Venga, producción! ¡Bien! ¡Aplausos a producción! ¡Aplausos a producción! ¿Quién sabe cómo? No sabemos qué pasó Pero lo lograron Eso es lo interesante Le estaba echando muchas ganas, hermanos Venga, muy bien El cambio les hizo bien, ¿eh? Sí ¡Uy! Ahí es flete para Angelito ¿Eh? No es cierto Ángel lo dijo No es cierto Es pura broma No, no, no Esto se está poniendo loco Dos balas de dropshot Ojo ahí, ¿eh? Ah, pues le voy a poner más balas al sniper Ahí no, lo desactivé Agregáramos Vámonos a la novena ronda ¿Cómo está que no tengo armas, carnal? No puedo jugar Aquí Betruchy está muy bugueado, ¿eh? Estoy bugueado No puedo agarrar nada No puedes escoger nada Esto es una locura Quiero aclarar Que cuando mis rivales agarran armas de poder Los veo como si caminara Ni siquiera trae Nash el lancer Pero Vamos a darle con lo que hay, ¿no? Se va a tirar un tuit, carnal Ojo, ¿eh? Ya empieza acá el tercero Yo voy a bailar Quien quiera los peros bailando en el centro Ustedes vienen, venga Eh, eh, eh Ya me presionaron aquí en zona alta, ¿eh? Eh, 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 eh ¿Quién viene? Let's go Lo opening acá, 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 chavos Acá, acá, acá Mira, mira, mira Lo tienes Lo tienes Esto va dedicado Para la producción Que está arriba Bugueándome Venga Let's go Voy por las dos kills Y no les voy a ir a avisar, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? ¿Quién tenemos acá? A ver, a ver Vamos a ver Ahí va el primero ¿Quién anda por acá? ¡Ándale, Javo! ¡Adiós! ¡Vámonos! La Kate anda por ahí Anda chismoseando, ¿eh? La Kate no sabe No dónde está, mira Ahorita la vamos a esperar Venga Cayó, perfecto Dominamos, Juan ¿Quién más va a querer? ¿Y por qué dejaron las otras dos colinas? Estamos aquí concentrados Tranquilo No pasa nada Betruchi Vamos ganando Yo voy a bailar Yo voy a bailar ¡Uuuh! ¡Hombre! ¿Dónde? ¿Dónde te sentaste, Erick? ¡Ándale! Un poquito acá Un poquito de... ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! Vamos a hacerle el paro a este compadre ¡No! ¡Sí! ¡Párame! ¡Párame! ¡Pícale buena! ¡No! 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 ¿Cómo va a ser él? ¡No! ¡La doble! ¡La doble! ¡Triple! ¡Adiós, casters! ¡No hay casters! Solamente por la espalda pueden Con eso me voy a defender Se tragaron a mono Aquí los de producción No puede ser Full kill down Por parte de producción Sí, caray Estamos todos encerrados por eso ¡Uy! ¿Quién aumentó esa granada? ¿De verdad? ¡Adiós, Javo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es traición a la pátria! Pero bueno Don Bebé no se quiere quedar con el MVP Así que ya veremos qué sucede ¡Ya córtale, carnal! ¡Ya córtale! ¡Venga! Yo los cast... No, ya no tengo cámara de ustedes Pero casténsela ¡Venga! Últimos puntos ¡Vamos a ganar! ¡Señores, señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! G&G para la parte de producción ¡Bien jugado! Un aplauso para producción Lo hicieron bastante bien La verdad es que ¿Quién sabe cómo lo ganó la primera ronda? Bueno, la única ronda Pero ahí está Un 5 por 1 La verdad, muy padre Estuvo muy entretenido Mi estimado Don Bebé ¡Ay! ¡Córtale, córtale! ¡Pítale, pítale! Hermanas y hermanos Esto de castes contra producción Se puso bastante interesante Esta partida de equipos en asilo Nos demostró Quien trae más Pero es pura humildad Mis hermanos Sabemos que es puro cotorreo Así que, señoras y señores Tenemos partidas muy buenas De internamente en la seca Y nos divertimos bastante Pero también hay que decirlo Los productores Los chicos de producción Maquillistas Los observers Lo hicieron fenomenal Yo también por acá Dando participación Tremenda ¡Tremendo, tremendo! Pero por lo menos Nos divertimos Mi estimado Joe Es lo importante Y lo que queremos demostrar A la gente Es que aquí tenemos Más que trabajo También una familia Así que, mis hermanos Y mis hermanos Yo le voy a preguntar A Ángel ¿Qué opina De los enfrentamientos? Porque se puso buenísimo Bueno, pues Evidentemente Necesitamos practicar Como equipo Individualmente Quizás pudimos hacer Algunas cosas Y ahí Una que otra sorpresa Pero El equipo de producción Se compromete A mejorar Un poco más Respecto a los enfrentamientos Un poco más En el mano a mano Hay que estar atentos Y hay que También Estar atentos Porque viene el split 3 Muy bien, mi estimado Ángel La verdad es que Jugaron bastante bien Lo acaba de decir El capitán Del equipo de producción Y bueno, pues Comprometió también Los compañeros No van a poder hablar Ángel habló por ellos Pero mencionar Muy buena labor Del buen Espec Del buen Eric De Karime Nuestra maquillista Cómo no Que también por ahí Se robó unas cuantas kills Pero lo hizo demasiado bien Lo hizo bien Ok, perfecto Y el buen Joe Nos trajo diversión Es lo importante Así que Las risas no faltaron Las risas no faltaron Mi estimado Mata Omega ¿Qué opinas tú De esta partida? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo mejor? Estuvo muy buena Muy interesante Sin duda alguna Pues demostramos Por qué justamente Somos los mejores Muy bien Don Baby Excelente Claro Mi buen Betro Caray Felicidades Nosotros sin duda alguna Lo disfrutamos Hay que decirlo Independientemente De quién ganó Que fuimos nosotros tres Hay que retocarlo Por si había duda Sí, por si había duda Nos lo pasamos Increíble Totalmente acuerdo Mi estimado Don Baby ¿Qué te pareció esto? ¿Tú crees que puede haber Una revancha muy cerrada Para la próxima? ¿Qué opinas? Yo creo que sí Unas partidasas La verdad Muy buenas Todavía falta un poco De entrenamiento Para mis chicos de producción Pero lo hicieron bien Dieron varias sorpresas Donde de repente Se mataban a Betro Me mataban a Betro Mataban a Matita Y pues Ojo eh Sí, sí, sí Empezaba a ver un poco de TT Pero nos controlamos Nos controlamos Lo hicieron bastante bien Pero sí La verdad es que Fue entretenido Y no puedo esperar Para las partidas Del siguiente split Mi querísimo Betro Ya lo tienen señoras y señores Palabras de todo el equipo De ACKVS Por la familia Que hace posible todo esto Para todos ustedes Ya habló el capitán Por ahí Tenemos unas especulaciones gestuales De Karime Del buen Eric Por acá del buen Joe Pero palabras Lo dijeron todos Los chicos de producción Se van a poner las pilas Nosotros vamos a seguir mejorando Como casters Como jugadores Patrones de entretenimiento Señoras y señores Estamos a la vuelta De la esquina De este split El split trae esta nuevo Modo de juegos LATAM Tiene también una roster mania Que se va a poner Chula, chulísima, interesante Y créanme que todo Lo van a poder vivir aquí A través de TTK eSports Síganos Y nosotros los vamos a estar esperando Para las mejores emociones Estuvimos por aquí Los compañeros Ángel Eric Karime Mata Omega El buen Dumbbebe Y yo Sobido Betruchi Para traerles lo mejor De la diversión Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao